El modo Nancy Guerrero Gracias por seguir acompañándome en el programa y quiero invitarlos ahora porque quiero seguir en contacto con ustedes. Gracias por los comentarios que voy recibiendo semana tras semana y me van diciendo cuál es el segmento que más les ha gustado. Esa es la idea y si se perdieron el programa en Telefe Internacional pueden seguirlo a través de Facebook o Instagram que ahí vamos a estar subiendo material extra. Vale, ahora llegó el momento de presentarles un informe con un profesional que nos va a hablar de algo muy interesante, unos consejos muy valiosos. Mira y disfruta. Y hoy en el programa El modo Nancy Guerrero vamos a hablar de un tema muy importante e interesante con un especialista en la materia. Vamos a hablar de visas, de inmigración. Hay tantos inversionistas, empresarios, inclusive profesionales que tienen intenciones en obtener su visa aquí en los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar con un especialista, con la doctora Carla Ansaldi. Doctora Ansaldi, gracias por estar en modo, Nancy Guerrero. Gracias para hablar de este tema tan importante de inmigración. Hola Nancy, muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Por dónde debe empezar un empresario, un profesional que quiere sacar su visa aquí en los Estados Unidos? ¿Cuántos tipos de visas para inversionistas o la más importante o la más popular existen? Carla, por favor. Bueno, la visa, una de las visas más accesibles es la visa E2 de inversión, el cual, para poder calificar a esta visa, el inversionista debe transferir, debe invertir por lo menos unos 180 mil dólares en un emprendimiento comercial. Si bien la ley no habla de mínimos a invertir, la ley habla de una inversión sustancial, hoy por hoy las embajadas no están aprobando visas y la inversión está en torno a los 180 mil dólares aproximadamente. Pero para comenzar esa inversión, ese camino para iniciar la visa, la persona debe tener primeramente, ¿qué? ¿Tiene que armar una corporación? ¿Tiene que abrir una cuenta bancaria? ¿Por dónde empieza? Vamos al punto número uno, doctora. Sí, lo primero que debe hacer es transferir el dinero a una cuenta personal para que quede bien en claro que ese dinero es del inversor. Luego, como dijiste, deben generar una sociedad que es la que va a operar el negocio, ya sea que empiecen un negocio de cero o que compren un fondo de comercio funcionando. Entonces, transfieren el dinero a esa sociedad y es la sociedad la que va a comprar el negocio o alquilar un local y hacer todas las actividades necesarias para que ese negocio empiece a funcionar con éxito. No les exige la ley estar viajando constantemente a Estados Unidos o vivir en Estados Unidos. No hay ningún requisito de viaje si lo que tienen que hacer es mantener ese negocio funcionando. Ahora quisiera pasar a otra visa que también en lo que estuvimos hablando los otros días se ha vuelto muy, no sé si popular, pero tal vez necesaria en cuanto a la visa de actitudes extraordinarias y usted me estaba diciendo que también estaban pidiendo muchos profesionales de la salud venir acá independientemente de muchos artistas que tienen una trayectoria muy importante no solo en su país, sino en varios países y eso lo puede llevar a una visa que es de actitudes extraordinarias. Quisiera que por favor le explicara a la audiencia los beneficios de esa visa de actitudes extraordinarias. Sí, es la visa O1 que le permite venir a la gente que se destacó en su campo lo que se dice que está en el top 10 de su campo en su país en las áreas de deportes, ciencias, arte, educación, negocios y hay una serie de requisitos hay un listado de distintos requisitos de los cuales hay que cumplir por lo menos tres porque el listado es general para todo tipo de posiciones y los ejemplos típicos son tener notas o entrevistas en diarios o revistas de importancia en el país tener premios haber trabajado para empresas reconocidas o haber hecho una contribución en su campo y sí, si bien fue una visa que típicamente se usó para los artistas y para deportistas también se está usando mucho para los profesionales médicos en el área de salud que están viniendo a hacer investigación o que han ganado logros importantes en su carrera. Esa visa en Estados Unidos demora aproximadamente un mes o cuatro meses, depende la tasa que paguen acá sí está el caso de la tasa de acelerar el proceso y luego esta visa, una vez que está aprobada en Estados Unidos es que deben ir a la embajada a estamparla en el pasaporte. Ok, ¿y esta visa de actitudes extraordinarias también tiene requisitos para la persona que puede traer a su familia o es solamente para la persona que tiene esa actitud extraordinaria? Dan, polvo a la redundancia. Sí, no, esta visa también incluye a la familia, al cónyuge e hijos hasta los 21 años con los mismos beneficios. La única diferencia con respecto a la visa de dos es que el cónyuge que viene con la visa O3 no va a poder pedir un permiso de trabajo pero sí puede vivir legalmente en Estados Unidos. Doctora, ¿y cuál es la pregunta más común que le hace una persona que quiere venir aquí a radicarse a los Estados Unidos? ¿Cuál es la pregunta que siempre es la más sonada en las personas que hacen consulta con usted? Bueno, las preguntas que más hacen son un poco las que dijiste, Nancy. Tiempos, requisitos mínimos y cómo paso a la green card porque la gran mayoría viene con hijos y hay que programar, es muy importante cuando se muda a un grupo familiar que tienen chicos ya poder de entrada diagramar cómo es que van a conseguir la residencia antes de que esos chicos cumplan 21 años y se queden fuera del grupo familiar porque si esa familia consigue la residencia antes de que los menores cumplan 21 años ahí ya los chicos mantienen la residencia no la pierden al cumplir 21. Una persona que dice voy a comprarme dos departamentos ¿eso se considera como una inversión para ir camino hacia una visa E2? No, lamentablemente ya a partir de principios del año pasado las embajadas decidieron que eso constituía una inversión pasiva que no era una inversión en un emprendimiento comercial y no están aprobando visas E2 con inversión en propiedades las hacíamos mucho yo empecé a hacer inmigración desde el 2005 siempre hicimos visas E2 con inversión en propiedades ahora lamentablemente ya no salvo que hablemos de la compra de un edificio 20 unidades por lo menos Doctora, ¿y qué pasa si una persona viene con su familia se instala acá, se compra un departamento y dice, uy, qué lindo es esto tengo ganas de trabajar y se pone un negocio y se pone un negocio y empieza a trabajar pero sin haber sacado la visa de inversionista la E2 ¿qué perjuicio va a tener porque no está en un estatus? ¿qué le pasa a esa persona? lamentablemente una vez que la gente toma la decisión de quedarse sin estatus y no aplicar a ninguna visa ya no hay forma de poder encaminar ese proceso muchas veces me viene a ver gente que me dice bueno, hace tres años que estoy en Estados Unidos pero ahora sí me quiero legalizar lamentablemente ya no hay nada que hacer salvo que se casen con ciudadana americana o sea que no es remontable porque ya cometió ¿eso sería un delito? ¿el trabajar sin tener un estatus migratorio legal? obvio, ¿no? no es un delito penal pero sí es una infracción importante migratoria porque una vez que se quedaron sin estatus no les van a aprobar más visas no les van a aprobar green card no importa que demuestren que realmente califican y además a veces les genera un perjuicio muy grande a los chicos muchos vienen, se quedan con los chicos sin estatus legal y luego los chicos cuando necesitan ir a la universidad ya no se pueden inscribir no pueden trabajar y muchas veces eso lo descubren los chicos cuando cumplen 18, 19 años claro, o sea que como siempre y todo en la vida lo mejor es hacer bien las cosas de entrada indudablemente para no tener el perjuicio o sea, llegando a la conclusión que antes de hacer cualquier paso hay que consultar a un especialista en la materia como en su caso tiene que consultar a un abogado especializado para antes de hacer cualquier paso eso es lo mejor que pueden hacer ¿verdad doctora? seguro, una vez que tomen la decisión de invertir o de mudarse en Estados Unidos antes de empezar a mover todo tienen que consultar con un abogado porque me ha pasado de gente que ha invertido mucho dinero en proyectos, en negocios exitosos pero que al momento de pedir la visa cuando reviso todo la inversión no fue hecha de la manera que las embajadas quieren que sea hecha entonces esa inversión que hicieron antes de consultar con un abogado no sirve para conseguir la visa de dos señores es tan importante primero asesorarse saber exactamente cuáles son los pasos a seguir y con un especialista con alguien que de verdad sepa la materia para que los asesoren bien porque es algo muy peligroso y pueden perjudicarlo no solamente a usted sino a toda su familia y a su bolsillo indudablemente doctora gracias nuevamente por todos los consejos que le ha dado la audiencia y bueno ya queda comprometida para una próxima entrevista para seguir hablando de este tema tan pero tan candente e interesante que son el tema de las visas en los Estados Unidos gracias doctora Carla Enzaldi gracias Nancy en modo Nancy Guerrero